El Rosario tiene un profundo impacto espiritual, ya que es una forma de oración contemplativa que guía a los fieles hacia una conexión más íntima con Dios. Al meditar en los misterios de la vida de Jesucristo y la Virgen María, los creyentes se sumergen en eventos clave de la fe cristiana, como la Anunciación, la Pasión y la Resurrección. Esto no sólo fortalece la comprensión del plan divino, sino que también permite a las personas reflexionar sobre su propia vida a la luz de la experiencia de Cristo. La repetición de las oraciones tiene un efecto calmante y meditativo que facilita un encuentro más profundo con lo trascendental, ayudando a encontrar paz interior y consuelo en momentos de dificultad.